Colectividades, decíamos, anoche terminó, 150.000 personas, esto por supuesto deja sus huellas, no somos de los más limpios, lamentablemente los argentinos, y en medio de estas fiestas tampoco, los residuos no se tiran a la basura, se dejan desparramados por allí, y ahora va a haber que reparar también, además de la limpieza, lo que queda después de colectividades, los pozos, los agujeros y demás. Belén está ahí y hablando con el Secretario de Servicios Públicos. Belén. Y ayer cerca de las 12 de la noche se le estaba dando el cierre a la trigésima fiesta de colectividades, muchísimas personas, más de 100.000 decían los organizadores, y algunos se arriesgaban a decir más de 150.000 personas que han pasado en casi estos 10 días por esta fiesta tradicional en la ciudad de Rosario, pero por supuesto ya comenzaron las tareas de limpieza para que este parque vuelva a la normalidad, por eso nos acompaña el Subsecretario de Servicios Públicos, Diego Leone, para conocer, bueno, ¿en qué momento ya comienzan con el desarmado de las carpas, con la limpieza? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, anoche ya tuvimos un operativo fuerte de limpieza con más de 30 operarios en el interior del predio de colectividades y todo lo que son los alrededores, y de aquí en más empieza el desarme de carpas, que eso es responsabilidad de cada colectividad, y bueno, es ahí en este momento que empiezan a quedar restos de cartones, maderas y demás, que nos va a llevar toda esta semana para seguir limpiando. ¿Ya se pudo hacer alguna evaluación de cómo ha quedado el parque en general, por la cantidad de personas que han pasado por aquí? Es muy difícil ver el estado, el estado efectivamente de cómo queda lo vamos a hacer una vez que se levanten todos los stands, y ahí sí haremos una evaluación de cuál es el estado de infraestructura del parque, por ahora es solo limpieza de todo lo que es el predio. Leone, bueno, por supuesto que contribuyen a las arcas municipales, a la limpieza, a este bono que se ha decidido cobrar este año. Sí, obviamente que el bono que tuvo muy buena aceptación de todos los ciudadanos que venían y que se le ofrecía, parte de eso tiene que venir a la reconstrucción del parque, a ver cómo quedó en el estado, insistimos, y en base a eso, bueno, ese bono va a ser utilizado para esto. ¿En cuánto estiman que el parque va a quedar, bueno, librado de carpas, de esto que usted decía, bueno, que pueden haber ido quedando cartones y otro tipo de objetos por aquí? En la semana va a quedar, antes del fin de semana, de infraestructura de carpas no tendríamos que tener nada, a excepción de algo que no se pueda desmontar, pero en la semana el parque ya va a quedar liberado, obviamente que el cerco se puede transitar libremente, eso ya, ya esto es un parque público, lo que sí van a quedar, algo de carpas si están, que se van a ir desarmando. Bueno, en dos palabras, el balance municipal que se hace de esta fiesta. Para nosotros positivo como todos los años, lo que respecta a nosotros que es higiene urbana fuertemente, es positivo, podemos separar residuos en los estancos, en aceptación de todos, este material es derivado como todo el resto de los materiales de separación, así que para nosotros es ampliamente positivo. Muchas gracias. No, por favor. Así la palabra entonces del subsecretario de Servicios Públicos, Diego Leone, la fiesta terminó, ahora hay que limpiar, ¿no? Todo como corresponde, esperan que en los próximos días, en el transcurso de una semana aproximadamente, el parque vuelva a su normalidad. Ojalá. Gracias Belén, hasta luego.